¿Qué es la declaración de la Unión Africana? A favor de una hoja de ruta para una responsabilidad compartida y una solidaridad mundial en la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el balonismo. El mundo es consciente de la preocupante realidad que nos acontece, por lo que reconocemos los constantes esfuerzos que despliegan los gobiernos para mitigar y erradicar las pandemias que hostigan a la comunidad de las naciones. El balonismo, por ejemplo, es una de las principales causantes de la mortalidad infantil en muchos países, particularmente en el continente africano. Y la pandemia de VIH-SIDA afecta a más de 34 millones de personas infectadas en el mundo, de los cuales más de 20 millones viven en África, representado así un 67% de la población mundial que se encuentra afectada de esta enfermedad. Las realidades y peligros del SIDA son más grandes y complejas. El SIDA hoy en día es un problema mundial que está lentamente erosionando el potencial del motor socioeconómico de muchos países, de nuestra comunidad, en particular del continente africano. Esta enfermedad está acabando con las capas de nuestras democracías, tales como la de Jesús, las poblaciones urbanas y rurales, las cuales construyen la población activa y el capital humano de las naciones. Por lo tanto, distinguidas a las autoridades ante este desorador canorama, queremos animar aún más a los gobiernos a seguir la lucha contra el SIDA, apelando a la solidaridad y apoyo de la comunidad internacional. En el espíritu solidario y humanitario que caracteriza al pueblo de Guinea Ecuatorial, nos sumamos al esfuerzo común con iniciativas como el Premio Internacional UNESCO-Ginéa Ecuatorial para la Investigación y Ciencia de la Vida, el cual incentiva a la Comunidad Científica Internacional a buscar remedios a las enfermedades que amenazan el bienestar, la resistencia del ser humano, tales como la psíquina, la tuberculosis, el patriarismo, etc. Y, en el contrario, está, yo entiendo, igualmente, con gobiernos nacionales de educación y preventiva contra el UDIH-SIDA, distribución de preservativos, así como la financiación de antirretoriales para las poblaciones africidas.